Amigos de RIN Querétaro y Vox Lucha, estamos aquí con la máscara y máximo. Una gran sorpresa aquí en Querétaro con las playas de crash. Así es, venimos, venimos a encargarnos de las cucarachitas que andan como independientes, a demostrar nuestra clase como familia, como hermandad. Los alvarados estamos arriba, y somos grandes guerreros. Pucarachitas van a aprender a tener miedo, cabrones. Sorpresas, siempre marcamos la diferencia. Los alvarados y el dios ingobernable va a seguir marcando la diferencia. Independientemente y con la empresa que sea, sigo siendo un dios ingobernable.